Hola a todos, yo soy Tiana Díaz y te voy a enseñar a hacer baby boomer con encapsulado. Sígueme en Instagram como arroba decounas. Recuerda suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para saber siempre que subo un video. También puedes unirte a Club Deco VIP y obtener clases semi personalizadas. Iniciaremos aplicando una base clara. Luego me ayudaré mi paleta de colores y agregaré una gotica lila. Ahora usaré los pinceles de detalle y el liner de decouñas que tienen la punta muy delgada y me va a facilitar el trabajo. Uno para líneas cortas y otro para largas. Con el pincel de detalle que tiene las cerdas más cortas, entonces voy a tomar una pequeña cantidad de esmalte y voy a hacer como una línea en la parte central del francés. Simplemente divido como en dos partes y luego me voy a ir a rodear la línea de la sonrisa. Ahora vamos a rellenar con el mismo tono. Ahora vamos con la otra parte de la uña. Esto lo va a hacer más corto y también me voy a ir como delineando la línea de sonrisa. E igualmente voy a rellenar con el mismo tono. Es decir que va a llegar hasta la mitad de la línea anterior. Y vamos a llevar a la lámpara para supurar. Luego voy a agregar una gotica de blanco y con el mismo pincel de detalle que ya lo limpie con base. Entonces voy a tomar una pequeña cantidad y voy a realizar la otra parte del French. Es decir, para emparejar el tamaño del que hicimos inicialmente. Simplemente voy a dejar un espacio en el centro y voy a rellenar hacia la línea de sonrisa. Una vez terminado, curamos en la lámpara y luego voy a aplicar el top coat para proteger todo el esmantado que puse en el francés. Ahora ya podemos decorar. Usaremos painting gel y con el liner voy a realizar estas líneas de un lateral hacia la mitad. Solo lo voy a hacer de este lado. Igualmente vamos a curar en la lámpara. Pero no sin antes hacer la línea central dos líneas en la parte donde se divide el francés y también voy a marcar la parte blanca. Como quiero agregar un poco de glitter sobre la parte lila, entonces voy a aplicar un poco de base. Luego voy a curar en la lámpara y estará listo para la aplicación del glitter. Él se va a adherir de la capa de inhibición que nos quedó de la base. Entonces con mi pincel de glitter voy a aplicar arrastrando para que él se adhiera y me quede solamente en esta área. Entonces así se verá y luego voy a aplicar solamente en esta área el top coat para proteger este glitter. Ahora voy a agregar unos lunares con painting azul a mis líneas. Voy a hacerlo con el dotting tool, unos pequeños lunares y listo. Ahora vamos a la lámpara y así es como se verá nuestro diseño. En nuestra segunda uña vamos a realizar un pelvibumbre. Para esto vamos a aplicar primero una base clara. Luego la vamos a matificar con un esmalte mate. Y vamos a llevar a la lámpara para su curar. Y es así como se verá nuestro esmalte matificado. Ahora será más fácil difuminar. Entonces colocaremos el esmalte en el borde libre solamente ahí. Y luego vamos a utilizar el pincel red. Es para difuminar y debemos hacerlo muy suavemente pasando a toquecitos sobre donde se encuentra el esmalte mate y donde está el esmalte que acabamos de aplicar. Suavemente vamos difuminando y vamos quitando el exceso que tenga nuestro pincel de esmalte. Luego llevaremos a la lámpara y repetiremos el proceso de nuevo. Otra vez aplicaremos el esmalte en la punta y difuminaremos con el pincel. Luego de llevar a la lámpara entonces aplicaremos dos capas del esmalte rosa translúcido para así difuminar totalmente. Finalmente vamos a aplicar el top coat. Luego llevaremos a la lámpara y estará listo. Luego voy a utilizar pega para cristales y voy a colocar un poquito de este gel aquí y voy a empezar a colocar mis piedras en esta área. Aún sin llevar a la lámpara entonces vamos a colocar estos balines de caviar en algunas de las áreas donde se encuentran las piedras como para rellenar y darle forma. Finalmente llevaremos a la lámpara y estará listo nuestro baby boom. Ahora vamos a realizar el encapsulado. Primero aplicamos una base clara sobre nuestra uña y llevamos a la lámpara. Luego voy a aplicar un poco de base semi permanente y voy a colocar mis elementos decorativos bien distribuidos en el área que quiero encapsular. También vamos a agregar estas líneas adhesivas color plata entonces voy a tomar con mi pinza curva voy a tomar una pequeña línea y con el corta cutículas voy a cortar y más o menos de la medida que necesito para la uña. Entonces ya lo vamos a colocar acá y simplemente la voy a adherir muy bien de la uña hasta acomodarla y que me quede de forma recta. Ahora sí apoyamos sobre ella para que se adhiera completamente y con la ayuda de este pincel de silicona se van a adherir completamente. Lo mismo voy a hacer con esta otra y así voy a ir rellenando los espacios. Puedes primero colocar el esmalte y después las cintas o puedes hacer como yo hice en esta ocasión que coloque las cintas y luego rellene. Ahora que ya tengo en posición todas mis cintas entonces voy a utilizar mi paleta mezcladora y voy a agregar una gotica de esmalte semipermanente blanco. Con mi pincel de detalle entonces voy a empezar a rellenar las áreas que deseo y que están rodeadas por la cinta. Voy a empezar por este triángulo invertido en la parte de arriba y así me voy a ir sucesivamente. Primero realizaré una capa delgada en todas las áreas blancas y luego la curaré. Después repetiré el proceso. Esto con el fin de que me queden bien blancas. Ahora que terminé de llenar los espacios en blanco entonces voy a encapsular con gel de construcción voy a utilizar un pincel de gel y voy a agregar una pequeña cantidad en el área del centro y luego voy a distribuir por toda la uña haciendo una capa delgada pero nivelada. Una vez lista entonces vamos a llevar a la lámpara de nuevo y finalmente vamos a aplicar el top cuff para proteger. Finalmente llevaremos a la lámpara y estará listo nuestro diseño. Y este es el resultado final, espero que les haya gustado muchísimo y si es así déjamelo saber en los comentarios. También puedes regalarme un like para yo saber que te gustó y puedes visitar mi página web www.decomunas.com Un beso. Bye.